Bueno, Leo, como de costumbre, Amnistía Internacional y otros organismos, siempre que tienen la oportunidad, le mandan fuego al país, acusándonos de racista y de estorno. ¿Verdad? No obstante, a pesar de esas presiones, de alguna manera el gobierno ha seguido deportando haitianos haitianos hacia su país. Vamos a ver esta historia. República Dominicana es el país. Se ha sido afectado económicamente mucho más. Se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a República Dominicana no se le puede pedir más. Amnistía Internacional vuelve a presionar al país sobre el tema de las repatriaciones. A solo días del segundo gobierno de Luis Abinader, ese gobierno reclama respeto a los derechos de los indocumentados que aún siguen en el país. De acuerdo a datos de la Organización Internacional de la Migración, el país reporta a 208.166 haitianos en 2023, entre los cuales había 20.000 adolescentes y niños. En este año, la cantidad de los repatriados haití llega a 98.594 personas, con más de 5.000 menores, dice la OIM. En un comunicado emitido este miércoles, Amnistía Internacional plantea al gobierno dominicano poner fin a las políticas migratorias, que consideran afecta mayormente a los haitianos, pero el gobierno ha mantenido una firme posición. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar. Hace años que el país ha repudiado las presiones contra su soberanía ante el gobierno migratorio, el expresidente Leónel Fernández ha reaccionado en defensa de la soberanía nacional. Nos sentimos hondamente agraviados, lesionados, por la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino del pueblo dominicano. Pero Amnistía Internacional cree que es el momento de eliminar el racismo estructural y la discriminación en perjuicio de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. El país dice que respeta los derechos de los deportados. Nosotros lo que estamos haciendo es, como los militanos somos, el miembro de un país soberano, respetando la ley. De su lado, Amnistía Internacional exige que se establezcan políticas migratorias que garantice el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Silvia Grullón, ACD Media Noticias. Así es, Emando. Mira, yo creo que ha habido una buena reacción de parte de la política nacional. La vicepresidenta, el presidente, Polito Magía, Vicky Leónel Fernández, etc. Porque la República Dominicana no puede pedir lo que su organismo internacional quiere. Fíjate que esta semana se produjo una denuncia de un tema de inscripción como dominicanos, una cantidad de haitianos. El 67% de los niños que parieron en un hospital de madres haitianas lo declararon como dominicanos. Aquí vienen frecuentemente visitas de legisladores estadounidenses que el otro día estuvieron de nuevo en la frontera. Hay una supuesta visita de Blinken que viene de aquí en próximas semanas. En definitiva, hay una presión a nivel internacional. Fíjate que hay una actitud tan irresponsable que los kenianos que están dándole servicio para mejorar la situación de Haití, se reporta que hay un mes de atraso en el pago. Sin embargo, para Ucrania hay todo el dinero del mundo de parte de los Estados Unidos. Ahora, toda esa ola internacional que nos confronta, hay que enfrentarla. Y estaremos siempre. Pero hay un llamado también para migración y para la policía de actitudes que se están dando. Hay un desenfreno en la gente de migración y los pagos que hay que hacer. Y cómo se tiran y atropellan muchas veces. Y hay una desconsideración. Parece que no hay un entrenamiento adecuado. Incluso un día yo andaba contigo y vi como en una calle se tiraba la gente de migración y eso parecía algo atroz. En la forma que se persigue a la gente para ese proceso. Las denuncias que se han estado produciendo de gente que se detiene y que luego en el camino para llegar a la frontera hay que dar 15 mil pesos, son famosos. Esos 15 y esos 20 mil. Y lo otro, se ha agregado un componente. Ustedes saben que la policía hace un juego elegante con los motociclistas que en la parte más oscura los detienen y le quitan de todo. Eso mismo se está incorporando con el tema de los haitianos. Por cierto, hoy veo que hay un minibus, hubo una confrontación que no me interesa exhibirla porque hay que confirmar qué fue lo que pasó. En definitiva, esa parte, entonces la firman a ese organismo internacional y se excusa en eso para combatirnos a nivel internacional. Pero en gran medida este país no puede más. ¿Cuánto vamos a hacer si las escuelas ya no son nuestras? ¿Cuánto vamos a hacer si vamos a una sala de parto y hay 55 mujeres haitianas y 5 nuestras? Y las fronteras están ocupadas. ¿Qué más quieren de nosotros? Bueno, mira, a propósito de ese tema, la vicepresidenta Raquel Peña y otras personalidades también se expresaron defendiendo y de alguna manera enfrentando amnistía internacional por esa acusación de racismo que nos hace. Vamos a ver las declaraciones. Que aquí no hay políticas migratorias racistas. Entonces, esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir pero que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan. Es mentira que aquí se maltrate al haitiano y que en los procesos de repatriación, tímido por demás, porque todo el mundo sabe que por la cantidad de haitianos que hay en territorio nacional, ilegales y indocumentados son pocos los que se repatrian. Cualquier discurso de carácter ideológico que apunte contra República Dominicana en términos de llamarla racista, está equivocado. La verdad es que acusar a la República Dominicana de racista es un disparate de marca mayor porque aquí los haitianos conviven con nosotros, incluso están abusando de nosotros porque la verdad es que yo insisto que más que acusar a la República Dominicana de racista hay que acusar a este gobierno de entreguista, porque se lo está entregando todo. Y los ejemplos están de más, miren, usted busca la agropecuaria, pero se entiende que está lleno de haitianos. Busca al sector de construcción y es de los haitianos. Ya la venta informal, los chiriperos que venden coco, maní, dulce, galletica en las esquinas, perritos, son haitianos. Usted va ahora y se encuentra con que ya hay choferes haitianos. Claro. Que hay policía haitiano. Que hay hasta alcaldes haitianos. Pero hace tiempo. O sea, y en el turismo también. Bien, ahora tenemos el tema de que hay estudiantes dominicanos que no se pudieron inscribir en la escuela porque están ocupadas por haitianos. Que en los hospitales las mujeres haitianas paren más que las dominicanas. Entonces, es lo contrario. Más bien yo tengo que quejarme de que no hay una coherencia entre el discurso de las autoridades con lo que hacen en los hechos. Pero aparte de eso, en estos días salió una denuncia y me enseñaron la foto incluso de un cónsul que sigue vendiendo visa a granel. Sigue entregando visa a granel. Hubo una denuncia de que en la época, en la pandemia, entregaron como un millón de visas. Claro. Entonces hablamos de que aquí fácilmente hay cuatro millones de haitianos sin ningún tipo de problema. Es decir, que realmente ese es un irrespeto y una gran mentira de parte de la Anistía Internacional. Y yo más bien me quedo del gobierno por lo pusilámine que ha sido para enfrentar esa situación que nos quieren imponer. Vamos a la pausa.